Cuando hablamos de tema nos vamos al contacto de Matías Pascualetti, una persecución impactante. Matías, danos un poco más de detalles, tiroteo en el departamento de Las Heras. Contanos Mati, buen día, ¿cómo estás? Buen día Sergio, para vos, para todos. Aquí estamos en el barrio Cristo Redentor de Las Heras, calle Casco. Aquí es donde termina una persecución que se inició en el barrio El Carmen del departamento de Guaymallén. Allí es donde se da aviso al 911 de un robo en una de las viviendas. Se detalla los autos en los que habían escapado los delincuentes y la policía que estaba dando vuelta por la zona logra dar con uno de ellos. Ahí se inicia la persecución de este auto Renault, color cremita, un modelo viejo, un Renault 9 de los modelos viejos. Se inicia la persecución y termina aquí en el barrio Cristo Redentor. En el trayecto chocan a dos móviles policiales. Hay dos móviles policiales que terminaron chocados. El auto siguió su trayecto hasta este barrio donde termina la persecución rodeado de policías y empieza el enfrentamiento a los tiros con el personal policial. El saldo de ese enfrentamiento es un delincuente herido en el pie, otros dos detenidos junto a ese delincuente herido y hay un cuarto delincuente que escapó, que está fugado. Es más, los policías hasta recién estaban trabajando en los techos aquí de las casas de los vecinos buscando armas y tratando de dar con el paradero del cuarto delincuente que se ha dado a la fuga. Lo que hay en el interior del auto son plantas de marihuana. No saben si los plantines estos de marihuana que hay en el auto tienen que ver con el robo o venían de antes. Y el otro hecho curioso que sucedió es que cuando los delincuentes dejan el vehículo y seguían a los tiros escapando de la policía intentaron refugiarse en sus domicilios que son en unos pasillos que tiene este barrio, el Cristo Redentor, que están de calle Casco hasta calle Manuela Sáenz. Bueno, allí también hubo enfrentamiento con los familiares que salieron y que obviamente no querían que la policía se llevara a los familiares. Entonces, estuvimos hablando con el comisario Amaya que dio detalles, lo mismo que les estamos contando a ustedes. Los delincuentes ya fueron trasladados. Obviamente se vio alterado todo aquí en el barrio por lo que pasó con estos delincuentes. Los vecinos estaban muy asustados. De hecho, hasta recién nos pedían que nos guardáramos porque había un cuarto delincuente que se había dado a la fuga y que estaba obviamente armado. Bueno, si les parece, a ver, lo vamos a escuchar al comisario Amaya que va a hablar. Vos me decís, Tano. Dale, dale, te escuchamos. Si tenemos tiempo, escuchamos al comisario Amaya que está aquí, Adriana Amaya. Comisario Inspector, Adriana Amaya, estamos en vivo para Canal 7. Bueno, ¿qué detalles nos puede dar acerca de lo que pasó esta madrugada? Buenos días para la audiencia. Sí, bueno, horas tempranas, un minuto antes de las 7 de la mañana, ingresa llamada telefónica al 911, donde en un domicilio del barrio Lumaco habían ingresado malvivientes con intenciones de asalto. En primera instancia se mencionaba con uso de armas de fuego. Se advierte el personal policial porque la información era que habían participado o los autores se estaban dando la fuga en dos vehículos. Tenemos las características de los dos vehículos. Personal policial que estaba en inmediación logra interceptar a uno de ellos con un vehículo de color claro y se inicia una persecución que termina en el departamento de Las Heras. Cuando llega el personal policial a este lugar se logra la detención del conductor en primera instancia y los otros tres ocupantes de rodado emprenden la fuga en el interior del barrio. El personal policial logra a 200 o 300 metros la detención de uno de esos ocupantes del vehículo y otro efectivo logra la detención a 100 metros de donde había quedado el auto. En esa persecución hay dos móviles posicionados. El personal policial... ¿El policial es herido, no? No, no, no. Eso le estaba por comentar. No sufre ningún tipo de lesión. Hay uno... Bueno, tenemos en total tres mayores masculinos detenidos. Ya están a disposición de la oficina fiscal número 9. El vehículo va a ser periciado y bueno... ¿Y bueno, el interior lo habían robado o no saben de dónde viene la procedencia? Esa información todavía no la podemos establecer. Es real que tenemos esas plantas dentro del rodado secuestrado, pero no podemos establecer el origen. ¿Hubo violencia por parte de los delincuentes? ¿Habrían ingresado por los fondos lo que tenemos en primera instancia? Esto está muy fresco todavía la novedad. Hay que aclararlo, sí, las víctimas las tenemos que trasladar para que hagan la denuncia, pero en principio sí, habrían ingresado por los fondos. Mediante amenaza de arma de fuego habrían sustraído algunos elementos. Entre ellos, lo que tenemos en principio serían teléfonos celulares. Desconozco que otros elementos pueden haberse sustraído. Ahí estaba la palabra del comisario Namás Yatano, dando más detalles acerca de este robo, persecución, tiroteo y detención de tres delincuentes. Un cuarto se ha dado a la fuga en este robo y persecución que se inició en el barrio del Carmen de Guaymallén y terminó aquí en Cristo Redentor de las Heras. Gracias, Matías.